First of all we'll go, we're sent upon my pillow Shane, Tessa, rompe cráneos, crew bitch Homie, ahí viene la policía, yo cargo aquí el embarque y tú vienes con María Ahí vienen al sobre, es como lo esto todos los días, solo por el uniforme si no nos la pelarían Homie, ahí viene la policía, yo cargo aquí el embarque y tú vienes con María Ahí vienen al sobre, es como lo esto todos los días, solo por el uniforme si no nos la pelarían Sé bien entendidos, carnal, quieren apañarnos, tiran la mochila en breve Y ahorita retallamos, ponte pilas, van a querer revisarnos Pero sin nada en las manos, se la pelan los marranos Carnal, mejor uso de la poli, no nos pueden apañar trayendo tanta crony Tú sabes que esos puercos solo se mueven por money, mejor fondeo este pedo abajo de esa combi Ahí vienen esos putos, pero ya todo fondeado, espero que no se nos olvide nada guardado Ahorita que nos revisen una cuadra y nos doblamos, solo fíjate carnal, vienen donde la dejamos Loco, ahí vienen atrás de nosotros despacito, pero ya fondeamos todo así, no hay pedo, no me aguito A legua se nos nota, que andamos bien fritos, falta que quieran mochada, los marranos malditos Buenas jóvenes, todo con tranquilidad, si dígame buenas noches oficial Revisión de rutina, para ver si traen maldad, claro más limpio que el agua, pueden revisar Pareja, por favor echeme el foco, hijo acaso fumas, es que te noto muy loco Venimos de dar show, por eso un poco roco, y si fumo jefe, pero ya todo va en el coco Con todas sus pertenencias, sobre la padea, a legua se le nota, que son besos que rapean Claro mi oficial, no está de más que lo vea, ya me revisó completo y solo cargo mis ideas A huevo carnal, pura labia de la fina, se siguieron derecho, aquí doblamos en la esquina Otra noche, ven que nos la peló la tira, jume y dale fuego, y yo prendo la bocina Pobres marinitos, nada nos encontraron, sin mota y sin mochada, como el perro se quedaron Seguro estaban erizos, dijeron los tumbamos, pero apenas vamos al lugar donde todo dejamos Vamos viejos, somos barrio y no la sabemos, nada más ponte bien tu cha, por si otra vez nos vemos Querían fumar día gratis, esos malditos puercos, pero llegando al cantón, una chela y nos ponemos Ya torcí la combi, nunca se me olvidaría, sacando ese panqué siento que hasta lo comería Ni los puercos, solo ustedes, creo que me entenderían, ya prendió su pipa el shine, ahora yo prendo la mía Homie, nos la peló la policía, ya vamos con el panqué, prendete otro de maría Se fueron fríos, no les dimos ni mordida, con todo y el uniforme nos la pelan cada día Homie, nos la peló la policía, ya vamos con el panqué, prendete otro de maría Se fueron fríos, no les dimos ni mordida, con todo y el uniforme nos la pelan cada día